Cruz Roja Nicaragüense a través del Centro Nacional de Capacitación estará impartiendo los cursos sobre salvamento acuático y socorrista. Ambos iniciarán en el mes de septiembre a los nuevos voluntarios de dicha institución donde estos tienen que ser mayor de 17 a 30 años, entre otros requisitos. El curso de salvamento acuático y para socorrista son dos cursos diferentes que el Centro Nacional de Capacitación de Cruz Roja Nicaragüense va a echar a andar a partir de septiembre. Agosto es toda la etapa de inscripción del voluntario. El voluntario tiene que estar entre los 17 años y los 30 años porque son cursos para rescate. No decimos que puedan estar personas mayores pero que deben de tener todavía la resistencia, deben de tener habilidades que le permitan estar en una brigada de rescate. Entonces, sí, nosotros estamos haciendo este curso para nuevos voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense. El socorrista es aquel muchacho, aquella muchacha que anda, por ejemplo, en las actividades de Santo Domingo y que solo da atención prehospitalaria o el que anda en servicios de ambulancia y da también atención prehospitalaria. No necesariamente el socorrista tiene que ser guardavidas. Entonces, sí, tiene que tener habilidades para la atención prehospitalaria. Los dos cursos se van a desarrollar simultáneamente. Pero el uno va a estar dedicado a las playas, vamos a estar en Gilba, vamos a estar en Río, vamos a estar en playas. Y el otro va a estar en un salón de clase con todo el material para que ellos adquieran las habilidades de atención prehospitalaria y puedan dar la atención cuando se les necesite. Para inscribirse lo pueden hacer en el centro de capacitación de dicha institución en Belmonte. El requisito para la inscripción solamente, inicialmente, es la cédula. Y en el caso del desalvamiento acuático estamos hablando del certificado de salud. Porque es necesario que si vamos a meter a aguas como Gilba, como el mar, a personas que estén bien de salud. Nosotros tenemos los instructores suficientes. Por cuestiones de metodología, los cursos pueden llegar hasta 30 personas por cuestión de metodología. Pero si llega un número superior a 60, podemos tener los dos cursos con los instructores. Tenemos los instructores suficientes para que cubran metodológicamente el personal o las personas que puedan llegar. Pero así no tenemos cupos abiertos. Pero sí sabemos que metodológicamente vamos a tener un grupo no más de 30 personas. Y si hay otras personas también las tendríamos o lo deberíamos. Noticias 12, Darlen Tellez.